Una denuncia por malapraxis que involucra a personal del hospital se realizó en el último fin de semana y por lo tanto hemos decidido acudir y consultar con las autoridades presentes para que nos den alguna información al respecto. Sin embargo, el director del hospital se encuentra ausente en reuniones por razones de trabajo y la información que se maneja respecto de este caso de malapraxis que involucra a un bebé recién nacido que debía ser trasladado a Rosario por el momento quedará en manos de la fiscal Gabriela Alezcano, quien debe llamar a las partes para que declaren.